Este va así como trompado Luego de eso salí a caminar En un mareo extraño conocía mi cuerpo Sin darme cuenta me empezaba a extrañar Y no estaba ahí Yo perdía mi tiempo Escondidos en la calle Ale Escondidos en la calle Ale Noches enteras quedaron en él Escondidos en la calle Ale Escondidos en la calle Ale Escondidos en la calle Ale Noches enteras quedaron en él Escondidos en la calle Ale Perdido en la noche encontré Un refugio donde amanecer El brillo en las manos me invitaba a entrar En busca de excusas para no pensar Luego de eso salí a caminar En un mareo extraño conocía mi cuerpo Y sin darme cuenta me empezaba a extrañar Si no estaba ahí Si no estaba ahí Yo perdía mi tiempo Escondidos en la calle Ale Escondidos en la calle Ale Noches enteras quedaron en él Noches enteras quedaron en él Y escondidos en la calle Ale 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 ¡Gracias!